Hola buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traemos el unboxing review y test de la capturadora portátil Avermedia Lighthammer Portable 2 Plus, que permite el paso de imagen de hasta 4K a 60fps y que graba una resolución de hasta 1920x1080 a 60fps. El producto podéis comprarlo en la web de coolmood.com. Os dejamos en la descripción del vídeo el link de review en nuestra web y el link para poder comprar el producto. Así que nada, si os interesa, quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Aquí tenemos la caja. En la caja podemos ver sus especificaciones. Con esta capturadora, en el caso de grabar a resolución 4K a 60fps, deja pasar a la pantalla la resolución 4K a 60fps pero lo graba reescalándolo a 1920x1080 a 60fps. Abrimos la caja y nos encontramos con la capturadora. Debajo de la capturadora nos encontramos con las instrucciones. A continuación vemos un pequeño cable HDMI. Un cable jack de 3,5 milímetros de 4 polos para que lo conectemos si queremos al mando de nuestra consola. Y por último un cable micro USB para conectar la capturadora a nuestro PC o en caso de no querer conectarlo al PC, también se puede conectar a un powerbank o a un cargador USB. Aquí vemos la capturadora. Como podéis ver, es muy pequeña y ligera. Cuenta con un muy buen diseño y materiales. En la parte frontal tiene dos entradas jack de 3,5 milímetros de 4 polos, una para conectarla al mando y el otro para conectarlo a unos auriculares con micrófono. El botón grande superior es para empezar a grabar y para parar la grabación. En la parte trasera vemos la entrada y salida HDMI, la entrada micro USB y la ranura para tarjetas micro SD de hasta 128 GB. La parte inferior tiene un material para que no resbales. En este caso le voy a poner una tarjeta micro SD Sandys Strain de 128 GB. Como podéis ver, a la hora de poner la tarjeta micro SD se hace un clic en ella. Si queremos sacarla deberemos volver a pulsar en ella por lo que es muy cómodo y seguro para que no se pierda la tarjeta. En la parte frontal de la capturadora también vemos el botón menos y más para controlar el volumen del micrófono y a su derecha un botón que según la posición la capturadora funcionará de distinta forma. En la izquierda está el modo PC para cuando queramos hacer las grabaciones con nuestro PC o queramos hacer un streaming en directo. En el centro tenemos el modo sin PC en la que la capturadora graba la imagen por sí misma en la micro SD sin necesidad de conectarla a un PC. Y por último en la derecha el modo de transferencia de datos que al conectarla al PC nos aparece la tarjeta micro SD como si se tratara de un pendrive y podremos acceder a sus grabaciones. Para conectar los auriculares a la capturadora este debe tener un conector jack de 3,5 mm con 4 polos. Si los auriculares lleva por separado un conector de auriculares y otro de micrófono deberemos comprar un cable adaptador con conector jack de 4 polos que nos separe los dos conectores. Cuando conectemos la capturadora a nuestro PC se recomienda conectarlo a un USB 3.0 para que no haya tirones ya que así permite una mayor velocidad de transferencia. También es muy importante que el equipo cumpla con los requisitos de hardware para su correcto funcionamiento. Ahora damos un vistazo al programa de la capturadora que en este caso se trata del programa red central versión 4. Se trata de un programa muy completo que permite tanto grabar como hacer streaming en directo aunque esta capturadora también es compatible con otros programas de streaming como por ejemplo el OBS. Podemos ajustar la calidad gráfica, el volumen del audio y si queremos podremos poner un micrófono por USB y también una webcam. Si vamos al icono de carpeta podremos ver las anteriores grabaciones que hayamos realizado. En la opción de ajustes y al seleccionar la capturadora podremos configurar nuestra capturadora. Estamos en la pestaña de sin PC y en esta tabla podemos ver las posibles calidades de vídeo según la resolución. En mi caso lo tengo en óptima para tener la máxima calidad posible. También podemos ajustar el volumen del audio del mando, de los auriculares y del micrófono conectados a la capturadora. En la pestaña botón acceso rápido podemos configurar el botón grande superior de la capturadora para ver qué función hace. De serie viene preparado para abrir el programa red central en caso de no estar abierto y si está abierto empieza a grabar o para la grabación. En la pestaña HDCP nos permite desactivar el HDCP para permitirnos grabar por ejemplo la PlayStation 4 aunque también deberemos ir a los ajustes de nuestra PS4 y desactivar el HDCP de la consola. Y por último en la pestaña acerca de vemos la versión del driver, la versión del firmware de la capturadora y el botón de comprobar actualizaciones para buscar actualizaciones de este programa. Ahora vamos con un pequeño test grabando con la capturadora conectada a un PC. Como podéis ver los botones más y menos permiten regular el volumen del micrófono mientras se está grabando. Esto es una prueba de sonido con el volumen en 1. Esto es una prueba de sonido con volumen en 2. Esto es una prueba de sonido con volumen en 3. Esto es una prueba de sonido con el volumen en 4. En el caso de que queráis grabar otro PC como es este caso deberéis configurar en su panel de control sonido que el sonido salga por el cable HDMI. Conclusión si quieres una capturadora portátil que permita hacer streaming y que permita grabar con o sin PC a una resolución Full HD a 60 FPS y que permita el paso de 4K a 60 FPS para que podamos disfrutar de la máxima resolución al jugar. La capturadora Avermedia Light Hammer Portable 2 Plus es una muy buena opción. Os recuerdo que podéis comprarla en la web de coolmood.com. El link para poder comprarla y del review de nuestra web los tenéis en la descripción del vídeo. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado el vídeo darle like y suscribiros. ¡Gracias!